Ok, vamos a hablar Mac Mini. Esta de aquí es la nueva M.2 y aunque se ve igualita a la versión anterior, la M.1, cambió muchísimo por dentro. El chip M.2 es como 20% más rápido, tiene dos núcleos más de GPU para los gráficos con muchas opciones que ahorita hablamos de eso. Tiene la nueva versión de Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3 para mejorar la conectividad. Tiene más opciones de RAM para los que quieren más. Tiene ahora la opción de M.2 Pro para los que necesitan aún más. Es más eficiente y lo mejor de todo, es más barata. Esta es la computadora más barata que ofrece Apple y está ridículamente buena. En la primera mitad de este video te voy a dar mi experiencia, mi review, mi análisis después de utilizarlo un buen tiempo y después te voy a dar mis recomendaciones sobre qué modelo comprar porque se pone un poquito confuso si M.2 o M.2 Pro o si más núcleos, menos núcleos, los puertos, qué está pasando. Ahorita lo platicamos todo. Una de las razones por las cuales esta es la computadora más barata que ofrece Apple es porque obviamente no viene con monitor ni teclado. Tienes que tú comprar el tuyo o utilizar uno existente que ya tenías. Las buenas noticias es que tiene un puerto de HDMI y acepta básicamente cualquier pantalla. Le puedes conectar hasta una televisión y funciona. Pero es importante saber que si compras la versión M.2 Pro, el puerto de HDMI es 2.1. Si compras el M.2 normal, el puerto de HDMI es 2.0. Para la mayoría de las personas eso no importa, pero si quieres conectar un monitor 4K, 120 o incluso hasta 8K, solamente se puede con el M.2 Pro. Pero así de fácil como es conectar una pantalla al puerto de HDMI, al igual con el teclado, plug and play, cualquier teclado que tengas y listo. Y si no tenías uno ya, hay muchas opciones muy baratas en Amazon. Pero por eso creo que está agarrando popularidad la Mac Mini, porque compras una iMac ahorita y estás atorado con la misma pantalla por los siguientes 5 o 6 años. Pero la pantalla de tu Mac Mini la puedes ir actualizando con los años a una mejor. Y de las cosas que más me gusta de la Mac Mini es la selección de puertos. Tenemos USB tipo A para todos los accesorios más viejos, Thunderbolt 4 para todos los accesorios más nuevos, HDMI para cualquier pantalla, puerto de audífonos y Ethernet para tener una conexión segura de Internet. Todo lo que necesitas, no más, no menos. Si necesitas más puertos, la versión M.2 Pro viene con 4 puertos de Thunderbolt en vez de 2 si es que conectas muchas cosas como discos duros, hubs, pantallas externas y eso. Y aunque está diseñada para vivir en un escritorio, es suficientemente compacta y liviana que si la quieres echar en una mochila y llevártela el fin de semana a otro lado donde tienes una pantalla, te la puedes llevar fácilmente. Es prácticamente la única computadora de escritorio que yo conozco que la puedes trasladar muy fácil. Y por $600 dólares no hay mejor computadora y si eres estudiante la puedes conseguir a $500 dólares, que está ridículo el precio. Pero en serio, creo que la Mac Mini M.2 es lo mejor que ha hecho Apple en cuanto precio-calidad. Yo tuve oportunidad de utilizar la M.1 y sí se siente un poco la diferencia con M.2, pero los que más lo van a sentir es gente que todavía viene de Intel. El cambio es astronómico cuando cambias a los procesadores de Apple y este M.2, que es como 20% más rápido que M.1, vuela. Absolutamente la computadora vuela, la prendes rápido, entras a tus aplicaciones rápido, abre y se cierra todo rápido. Si hasta editas video o fotos lo puedes hacer sin problema, navegar el internet, tener muchas pestañas abiertas, lo que sea que hagas en una computadora que no sea súper demandante y profesional, la Mac Mini M.2 es más que suficiente poder. Entonces, vamos a ver los números. Para empezar, tienes que saber que la versión base de 256 GB de almacenamiento tiene la velocidad del SSD mucho más bajo que la versión de 512 y el resto. Eso significa que escribe y lee archivos más lento. ¿Lo notas en la vida real usando la computadora? En realidad no, pero si trabajas con muchos archivos pesados o constantemente estás moviendo archivos grandes a discos duros, se va a tardar más. Ojo con eso. Si tienen el presupuesto, yo brincaría a 512 GB. Creo que además de tener más almacenamiento, te da el beneficio de que es más rápido el disco duro. En cuanto a CPU y velocidad general de la computadora, no hay mucha diferencia aquí. Se nota el brinco definitivamente de M1 a M2. Y si tienes algo más de velocidad con el M2 Pro, pero nada que cambie mucho la experiencia de usuario. Ahora, el GPU, los gráficos, aquí en la prueba de Geekbench, sí se nota la gran diferencia entre M2 y M2 Pro. En Cinebench también se nota que es otra prueba intensiva de gráficos. Definitivamente si editas foto, video, haces renders 3D, programas, AutoCAD, ese tipo de cosas, sí vale la pena brincar al M2 Pro. Se ve la ventaja clara en todas estas apps profesionales. No significa que el M2 normal no puede con todas estas aplicaciones, claro que puede, pero lo va a hacer más lento. Ahora, en cuanto a RAM, existe la duda de 8 contra 16 y ahora se puede hasta más, pero con 8 vas a estar perfectamente bien si eres un light user. Me refiero a cosas de la escuela fáciles, presentaciones, Netflix, navegar la web, checar correo. Pero si usas cualquier aplicación profesional con cosas más intensas, se te va a empezar a limitar esos 8 GB y no vas a poder hacer muchas cosas al mismo tiempo. Si tienes el presupuesto, yo sí brincaría a 16 GB de RAM. Para mí el punto medio perfecto es el M2 con 512 GB y 16 de RAM si tienes presupuesto. Y si solo hay presupuesto para aumentar una cosa, yo me iría por el RAM. Creo que en la mayoría de flujos de trabajo vas a sentir más el RAM y lo vas a aprovechar que el almacenamiento. Aunque sí te sube la velocidad del disco duro, yo creo que la mayoría de la gente no lo va a notar. Yo me iría por el RAM. Siento que a la larga, en 4 o 5 años, le vas a sacar mucho más provecho. Si necesitas más espacio, le puedes conectar un disco duro externo. Y si no hay presupuesto para ninguna mejora, creo que el modelo base, como quiera, cumple más que lo necesario para los flujos de trabajo que no son muy demandantes. Y aún así, si son demandantes, creo que lo pueden hacer. Solamente se va a estar trabando un poquito más y tardando un poquito más los procesos. Ahora, si tienes un flujo de trabajo más intenso y tienes presupuesto, definitivamente vete por la M2 Pro. Creo que el modelo base, los que ya tienen 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, es más que suficiente para que te dure unos 5 o 6 años sin problemas. Es una bestia. No puedo creer el poder que tiene esta Mac Mini. Si le vas a agregar más RAM a la M2 Pro o más cosas, yo ya empezaría a considerarla Mac Studio. Pero en serio, yo he quedado completamente enamorado de la Mac Mini. Hace todo lo que necesito a un muy buen precio, que es raro para Apple. Y especialmente si ya tienes una buena pantalla y accesorios, es una excelente, excelente opción. Cuando yo empecé a hacer videos hace muchos años, no había ni una sola computadora de Apple que yo pudiera comprar que haga todo esto por 12 mil pesos. Y la Mac Mini base con el precio de estudiante es justamente eso. Es la máquina con la que soñaba. 100% recomendada y espero este video les haya ayudado para ver exactamente qué versión conviene más si es que estás considerando una Mac Mini. Y si ya tienes una Mac, no te pierdas estos trucos escondidos en este video de por acá. Les va a sacar mucho provecho. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos pronto. Peace.